Noticias. El Contralor General de la República, Fuad Curi, formuló un llamado a las instituciones comprometidas en la lucha contra la corrupción para que cumplan con su trabajo. Explicó que su despacho denunció a más de 6.000 funcionarios por diversos delitos, pero solo unos 50 fueron sentenciados a prisión efectiva. ¿Qué pasa cuando una infección crece? Hay que bombardear el cuerpo con un buen antibiótico. Y eso es lo que está faltando. Entonces, a medida que la infección crezca, el perjuicio en el cuerpo, que es nuestro querido Perú, va a ser peor. Por eso necesitamos tener mano dura contra la corrupción. Las estadísticas ratifican el comentario. 7.000, 6.000 funcionarios denunciados penalmente. No, en la parte de sí, hay otros denunciados en el Poder Judicial. Pero vamos a hablar sobre los penales. 6.000 funcionarios denunciados, de los cuales el Poder Judicial ha condenado a 560. Pero de estos 560, 530 han sido condenados, pero con pena suspendida. Es decir, van a su casa. Y 30 tienen pena efectiva. Entonces, la respuesta es que algo está mal en la cadena de la lucha contra la corrupción en el país. 7.000 funcionarios denunciados penalmente.